En el lugar donde vemos esta parroquia, en el año 1963, se fundó la primera Comisión Obrera Provincial de Vizcaya, todavía en plena dictadura. Han pasado muchos años, muchas décadas, y los contextos no tienen nada que ver. Pero los ataques a la libertad sindical, los ataques al sindicalismo de clase y los ataques a comisiones obreras siguen existiendo en este año 2022. Y el mejor ejemplo hoy en día son las Cortes y el Gobierno de Castilla y León. La Comisión Obrera está teniendo una actitud ejemplar para resistir los embates, los ataques de un Gobierno nefasto, un Gobierno que cuestiona la libertad sindical, un Gobierno que quiere romper con todos los logros del marco del diálogo social y del papel constitucional del sindicato. Y quiero enviaros, compañeros y compañeras, mi apoyo en este acto de protesta que estáis haciendo ante las Cortes de Castilla y León, con estos infames presupuestos de la comunidad autónoma que pretenden dejar sin función constitucional a los sindicatos de clase. Mucho ánimo y mucha fuerza.